Cerrá los ojos e imaginate el cielo de la Antártida. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Cómo es? Sin contaminación, es decir, oscuro. Oscuro, negro. ¿Negro o azul, oscuro, oscuro, oscuro? No, negro. ¿Negro? Sí. ¿Y es de día o de noche ahora que estás ahí? De noche. ¿De noche? Sí, mi momento preferido del día. ¿Qué? ¿Y se ven más estrellas que en cualquier lado? Sí, sí. Las noches despejadas en la Antártida son las mejores que he visto hasta ahora. Ajá, algo así como esto, pero bueno, acá ya está amaneciendo, ¿no? Eso es un amanecer, esas son las 2 y 35 de la madrugada. El sol estaba sobre el horizonte y se quedó así durante 15 minutos, que se elevaba y se quedó, se elevó. ¿Dudaba en salir? Sí, sí. Por eso me apresuré a buscar la cámara, el tripodet. Y fue una de las primeras tomas que hice en la base marámica. Ah, mirá. Sí, sí, en noviembre fue eso. Yo llegué en noviembre, el 8. Tuviste desde un noviembre a un noviembre, ¿no? Un año. Sí. Eso es una campaña. Una campaña. Se llama así. Campaña 2017-2018. ¿Qué edad tenías cuando viste el cielo por primera vez, cuando te hiciste? Estos son estrellas. Me interesa, ¿cuál será? Desde muy chica, con mi papá y mi familia, mis viejos. ¿Y dónde? Yo soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Y allá... ¿En una terraza, en el campo? No, no. Nosotros salíamos del campo. Salíamos a pescar o a pasar un buen rato, a comer algo. Y nos quedábamos toda la noche a veces mirando las estrellas. No entendía qué veía, pero yo sabía que me gustaba verlo. ¿Tu viejo se enganchaba con el tema? Mi papá un poco más, sí. Mi papá por ahí fue la persona que me llevó a querer hacer astrofotografía.